El principal resultado que hemos obtenido en este bienio en Nicaragua gira en torno a la agenda medioambiental y de recursos naturales. Hemos contribuido a que el país tenga en este momento mayores y mejores recursos para invertir en el marco de la política nacional de adaptación al cambio climático. En este momento tenemos tres bases fundamentales para ello. Uno, estamos apoyando la estructuración de la Unidad Nacional de Cambio Climático para el país. Dos, estamos formulando los proyectos más importantes para la reducción de la deforestación. Y tres, estamos generando el mecanismo financiero para la captura de carbono y la venta de estos bonos al exterior. Esto le va a significar a Nicaragua un incremento sustancial en el manejo adecuado de las áreas protegidas. Le va a significar a Nicaragua un incremento de las finanzas públicas. Y lo que es más importante, va a mejorar las condiciones de vida de la población de estas áreas. ¿Cuál es nuestro reto? El reto para el siguiente bienio es avanzar en la implementación de estos programas. Tenemos programas con el Fondo de Medio Ambiente, tenemos programas con el Fondo Verde del Clima y tenemos programas con cooperantes internacionales. Articular estos diferentes programas en una visión política, programática para el país va a significar un reto significativo. En el cual vamos a necesitar, uno, un acompañamiento técnico que nos permita seguir posicionándonos en la agenda nacional. Dos, una capacidad de implementación a nivel de país para dar respuesta a todos los requerimientos de este programa. Y tres, mejorar nuestra visibilidad en el país. Estamos comprometidos con Nicaragua y sabemos que vamos a lograr grandes resultados que van a transformar la vida de la población del país.